Música Considerar, digamos, algunos textos que escribe Reyes en su referencia madrileña, sobre todo, Visión de Anáhuac desde la perspectiva del viaje, ¿no? Es un ensayo, todos lo sabemos, es un poema en prosa, como se ha dicho, es hasta un ensayo de historia nacional, ¿no? Pero también es un texto atravesado por el viaje, ¿sí? Por la mirada del viajero. Entonces, vamos a ver ese texto que les cuento que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? Pero desde esa perspectiva también, donde de algún modo van a confluir muchas de las ideas que venimos hablando también de la ciudad, ¿no? Y de la descripción de lo que los clásicos llamaban la descripción de la ciudad. Y como esto, como estos ojos viajeros, se concentran también en esta realidad que es la propia, pero es la distante, ¿no es cierto? Entonces, y luego, vamos a leer alguna poesía y me gustaría que trabajemos también un poco con Río de Janeiro. Algunos materiales del viaje de Reyes a Río de Janeiro, así dejamos para mañana, Argentina, ¿sí? Y vemos la relación Reyes-Argentina, Reyes-Borges, ¿no? Y, bueno, todas las otras connotaciones que tuvo esta residencia argentina de Reyes, ¿no es cierto? Y los textos que vamos a leer ahí, referidos a México, digamos, algunos, ¿no? Me interesaría que veamos, sobre todo, la oración del 9 de febrero, ¿no? Porque es un texto que, como dijimos, se concibe en Buenos Aires, ¿no? Es allí donde Alfonso Reyes lo da a conocer, en una conferencia. Entonces, bueno, este es un poco lo que nos queda por ver, ¿sí? Y también vamos a aludir mañana a la relación, como dije, Borges-Reyes y también a este texto tan importante que Reyes produce también en relación al Congreso del Pen Club y al Congreso Internacional que se realiza en el año 36 en Buenos Aires, que es Notas sobre la Inteligencia Americana. Entonces, yo les quería decir también que, bueno, muchos de estos textos están en la colección, en estas antologías, en estas bellas antologías que hizo el tecnológico, ¿no? La cátedra Alfonso Reyes, el de México y el de Memorias, ¿no? En estas dos antologías que hay algunos de los textos, sobre todo, referidos a México que vamos a trabajar un poco. Bueno, entonces, retomamos ahora con Cartones de Madrid y habíamos quedado en esta definición un poco del género viaje, cómo Reyes avanza en una redefinición y cómo en esta redefinición del género también hay un perfilar su propio estilo de ensayista, ¿no? Porque es en base a estas escrituras periodísticas sobre ciudades, sobre desplazamientos, que va construyendo también este estilo incisivo y corto, ¿no? Que sabemos es, digamos, un estilo que cultivó particularmente Reyes, ¿no? También esta idea de los cuadernos de notas, de los rápidos trazos, en el sentido de lo fugaz, ¿no? Creo que es importante, y lo relaciono con la última línea de este display que he hecho de algunos temas, que es el poema Madrid que cambia, ¿no? Es decir, la idea de lo fugitivo, ¿no? Y lo fugitivo también, digamos, la escritura atravesada por lo fugitivo, ¿no? Por lo inconstante, ¿no? Bueno, también esta idea de ser un narrador de viaje, evidentemente una de las posibilidades de ubicarse en el mercado, digamos, una de las posibilidades de obtener, como le dice Torri, fama, ¿no? De ser reconocido. Recordemos que Reyes está construyendo su obra, está instalándose en los lugares de circulación de los escritores, sobre todo ya durante su residencia en Madrid. Entonces, también el viaje y el viaje en el periodismo era un modo de concretar, digamos, esa aspiración de ser conocido, ¿no? Y de trascender y de que su escritura también fuese comunicada y que llegase a sus lectores. Un aspecto que me interesa mucho es esto del declinar del color local, ¿no? Es decir, es un viajero que deja atrás esto que podría ser un lugar común del viaje como tradición, pero particularmente del viaje en el siglo XIX, que es la construcción del color local. Como sabemos, el color local está relacionado con lo nacional, ¿no? Evidentemente, todos los viajeros románticos hicieron estas construcciones del color local, porque está relacionado con lo típico, está relacionado con las particularidades de cada país, de cada región, ¿no? Y, por supuesto, con esa construcción de la nacional típica del siglo XIX, ¿no? Es decir, el siglo XIX, sabemos, es el siglo, sobre todo en América Latina, pero también en Europa, ¿no? De definición de la nacionalidad. Y asociada con esa definición, este recurso del color local, ¿no? Pero, ¿por qué Reyes, digamos, se apartaría del color local, ¿no? Esta es una pregunta que es pertinente hacerla, porque no es simplemente, digamos, un tema de capricho, de decir, bueno, voy a dejar de escribir color local, ¿no? Sino que, evidentemente, hay acá un importante posicionamiento de Reyes respecto a la literatura, ¿no? La literatura, digamos, en parte también por la marca que deja en él las lecturas, sus lecturas de infancia y sus lecturas de formación en el Ateneo y sus lecturas luego en Europa. La lectura de Reyes es una lectura que aspira a la universalidad, ¿no? Que aspira, justamente, a proyectarse más allá y sobre todo a que la literatura latinoamericana, la literatura mexicana, digamos, también, digamos, no tuviese un horizonte provinciano, sino que se proyectara más allá. Entonces, este abandono de color local tendría este trasfondo, ¿no es cierto?, de también, digamos, no sólo declinar el color local, sino dar lugar a la literatura como literatura universal, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el contenido que esto también tiene para uno de los grandes maestros de Reyes, que es Goethe, ¿no? O sea, esta idea de la literatura universal. Entonces, en base a eso, Reyes se construye como viajero auditivo, ¿no? Lo que va a escuchar en las ciudades, en esa flanerí que va a hacer, en esos paseos, va a ser las voces, ¿no? Las voces, los sonidos, los ruidos también, los ruidos molestos, digamos, de las ciudades. Todo eso es lo que entra a registrar en sus textos. Y fíjense hasta qué punto, esto es importante, que cuando llegamos a Visión de Anáhuac, que es, como dijimos, producida más o menos coetáneamente a cartones, ¿no? Son textos que está produciendo de modo más o menos simultáneo, aparece esto del viajero auditivo, ¿no? Aún, aún en esa ciudad del pasado, ¿no? Lo que él escucha son, dice, el sonido, ya lo vamos a leer, ¿no? Pero eso es el sonido dulce, dice él, de la pronunciación, digamos, del náhuatl. Y, por último, me interesa que en estos cartones se plantean, me parece, un tema bastante importante para Reyes, que es el tema de la representación, ¿no? A través de todos los cartones de Madrid, y en general, creo, a través de su obra, Reyes se pregunta por cómo representar, ¿no? Es una pregunta central, ¿no? Si representar pintando, describiendo, si representar por abstracción, ¿no? Si representar de modo fotográfico, por eso este artículo me interesa mucho, uno que se llama Kodak, que no pertenece a cartones de Madrid, sino que es un texto posterior, pero también escrito, reunido, entre los textos producidos en España, ¿no? Donde justamente se plantea este tema, ¿no? Es decir, los modos de la reproducción y los modos, por supuesto, de la representación también, ¿no? En estos cartones de Madrid, yo les había dicho que justamente en la dedicatoria a sus amistades, que está dedicada a los amigos de México y Madrid, ahí él plantea este divorcio con el color local y con la tradición del viaje. Les leo solamente un fragmento. Dice así, Gautier, ¿no? Que era el gran viajero francés, ¿no es cierto?, que había representado a España y cuyas representaciones habían fijado una imagen de lo que se llamó la españolada, o sea, el modo de representación de un país. Gautier, pintor antes que poeta, se quejaba de que nuestra civilización fuese poco colorista. Después de él, han fracasado las últimas teorías literarias del color. ¿Hay cosas más desacreditadas, en efecto, que las teorías del color local? Buscamos ahora la realidad algo más allá de los ojos. Los mismos pintores han comenzado a desdeñar el dato naturalista de los ojos y ya los cubistas se precian de ver con las manos, con el sentimiento muscular de las formas. No sin cierto regocijo, como el estoico parece gritar nuestra civilización, perdí los ojos. Creo que en este primer párrafo de la dedicatoria de Reyes está, digamos, expuesta su poética, es decir, esta poética que va a ir en contra de ciertos modos de representar y, como ustedes ven, afecto nuevamente a la estética del cubismo, a esta resolución, digamos, más abstracta también de ciertos elementos. Acá, en este conjunto de textos que me parece son todos realmente... Son textos que además uno tendría los de cartones de Madrid, me refiero, ¿no? Los primeros textos de España. Para aprovecharlos también, es cierto, y para leerlos con gusto, habría que también relacionarlos con otros textos sobre España de la época. Yo, cuando los leo, siempre recuerdo los textos de Girondo, por ejemplo, ¿no? De Oliverio Girondo, que para la misma época, un poquito después, ya está España, y hace representaciones muy similares a las de Reyes. O sea, hay ahí una constelación de intereses de poetas y de escritores que van a entrar en sintonía, ¿no?, respecto a cómo plasmar este país. Recordarnos sobre todo que España, ¿no?, para los latinoamericanos, había cambiado radicalmente de sentido, ¿no? Este cambio, como sabemos, se da a fin del siglo XIX, cuando la guerra de España con Cuba, ¿no es cierto? O mejor dicho, la guerra de Estados Unidos con España por Cuba, ¿no? Es decir, el litigio, digamos, para ver qué pasa con Cuba. A partir de esta guerra, nosotros sabemos que es el punto de inflexión, a partir del cual España pasa a ser revalorizada por los hispanoamericanos, como, bueno, la madre, ¿no?, alguna vez madre, pero, este, madre criticada mucho, pero finalmente madre, ¿no?, y volver a ella. Este fue el gesto de los modernistas y tuvo continuidad, ¿no? Tuvo continuidad en los hombres de la generación de Reyes y después también, ¿no?, una nueva posibilidad de acercarse a la realidad española. Inclusive en el caso de Reyes, una posibilidad de acercarse a su literatura, ¿no? Sabemos que lo importante, ya lo comentamos un poco, pero lo importante que fue antes de España y durante, digamos, las lecturas hispánicas de Reyes y, por supuesto, los propios textos producidos por él en torno a escritores, bueno, el más importante es Góngora, ¿no?, pero dedicó atención y en este libro hay numerosas citas a estas lecturas, ¿no? Están presentes sus lecturas de Góngora, de Quevedo, de Cervantes, ¿no? Están siempre atravesados, entonces, por estas lecturas, lo cual hacen verdaderas construcciones literarias, ¿no?, y autónomas de cada una de estas siluetas. En este libro también Reyes hace, vuelve sobre ciertos tópicos, ¿no?, de la representación de España, como es el de los mendigos, como es el tópico de los, de los, bueno, de lo monstruoso, ¿no? Era algo bastante común en la literatura del siglo XIX reparar en esta monstruosidad que ya había sido representada por Goya, ¿no? Recordamos la obra de Goya, bueno, justamente se detiene en este aspecto, digamos, de lo deforme, de lo grotesco, ¿no?, como un rasgo hispánico. Y Reyes vuelve, pero vuelve también con otra óptica sobre estos lugares, ¿no? Invierte, transforma, por ejemplo, los mendigos dicen que son, en Madrid, son como, no son, digamos, un elemento urbano, digamos, que moleste o del cual el viajero se pueda lamentar, sino que dicen que son como cariátides, ¿no? Que los mendigos realmente sostienen a la ciudad, ¿no? Son como especies de evaluartes, cariátides de ese espacio urbano, ¿no? Entonces, eso también me parece que hace con que sus representaciones sean muy novedosas y realmente interesantes, ¿no? Recomiendo, entonces, la lectura de El infierno de los ciegos, La gloria de los mendigos, La teoría de los monstruos, ¿no? Son más o menos el primero, el segundo y el tercer capítulo de Cartones de Madrid. Y paso un poco para llegar a uno que es donde él define justamente este tema, a ver si lo encuentro, donde define el tema de, bueno, me refería a la locura también, es un precioso texto, ¿no?, para analizar, ¿no?, para analizar de la óptica del viaje. Hay un texto que tiene que ver con esto de la percepción urbana, ¿no?, que es uno de los temas que me interesa charlar, que se llama Voces de la Ciudad, ¿no? Está en cartones y es un texto donde, es el capítulo 11 de Cartones de Madrid, donde él se detiene en justamente esto que venimos diciendo, de qué es lo que, o a través de qué percepción se percibe y se concilio la ciudad. Entonces, yo voy a decir así, como la cima de Miami en que es de un viaje, así me resucitan las ciudades en un ruido, en una tonada callejera, ¿no? Es toda una declaración de principios. Dice, ¿no es Kipling quien habla de los olores del viaje? El tupo del camello en Arabia, el vado de huevos podridos en el kit, junto al Eutrates, donde Noé rajó las tablas para el arca, del pescado seco en burna, todos reducibles a los dos olores elementales que poseen lo que en inglés se llaman universal appeal, el olor de la combustión y el de la grasa que se derrite, el de aquello que en el hombre juece sus alimentos, y el de aquello en que los guisa. Habla de eso, observa Kipling, y la compañía comienza a roncar, con los gatos, con la valeriana. Cada quien recuerde sus experiencias, y como se dice en los libros, la conversación se hace generada. Y a continuación dice, el oído posee la misma virtud de vocación, ¿no? Los gritos de la calle contienen en potencia una ciudad, ¿no? Los gritos de la calle contienen en potencia una ciudad. Luego él va a hacer, bueno, varias ejemplificaciones de los sonidos escuchados en distintas ciudades, inclusive la de su, digamos, la de Monterrey, ¿no? Con Nogada de nueces, ¿no? Esta conocida, imagino, cita de Reyes a los pregoneros, ¿no? A los pregoneros de las ciudades. O sea, este registrar entonces los sonidos, cuando lleguemos a Buenos Aires vamos a leer un poema que se llama Candombe, ¿no? Donde hace también un ejercicio de sonoridad, ¿no? Y a través del nombre de las calles produce el ritmo del candombe porteño. Del candombe, bueno, rioplatense, digamos, porque no es propiedad de Buenos Aires, ¿no? Es una música que compartimos con Uruguay y en parte en Brasil, ¿no? Entonces, estas voces de la calle, además, me interesa esta idea. Fíjense ustedes cómo también está trabajando con lo que uno podría decir una geografía literaria, ¿no? Es decir, aquella geografía que construyen los escritores sobre las ciudades, ¿no? Acá, digamos, las ciudades se construyen de literatura, ¿no? Para Reyes, digamos, la percepción de las ciudades es importante, pero también estas mediaciones que son las lecturas de los escritores, de otros escritores que incluyen en él y cuando, digamos, tengamos presente también la importancia del cruce en Reyes, ¿no? Y esta idea evocadora, ¿no? Como dice, de cualquier elemento puede surgir una evocación, una asociación, ¿no? Recordemos la afinidad y la, digamos, también la pasión de Reyes por Proust, ¿no? Es cierto que, evidentemente, también está relacionado con este cambio del registro. Bueno, bueno, les decía el problema de la representación también. En este capítulo que se llama La Kodak, es muy lindo porque es casi una crítica a la fotografía, ¿no? Porque dice que La Kodak lo que hace es detener, ¿no? Es decir, la fotografía detiene aquello que es fluido, que es la vida, que es, digamos, la realidad. Es muy interesante, bueno, por varias cosas. Primero, no es que Reyes sea, digamos, que haga una reacción a los nuevos medios, ¿no? Como harían otros intelectuales en su época, no sé, estoy pensando Adorno, ¿no? Que reacciona a la cultura popular. Ni mucho menos, ¿no? Al contrario, él está abierto a lo que, digamos, a los nuevos géneros continuamente. De hecho, bueno, trabaja en medios del periodismo y es crítico de cine. O sea, está totalmente abierto a las nuevas manifestaciones de la representación artística, periodística. Pero este es muy interesante porque está volviéndose el tema de la fotografía, ¿no? Y de la fotografía, digamos, como... y haciendo una reflexión, digamos, que nosotros podríamos comparar, inclusive, con este texto de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad industrial, ¿no? O sea, esta idea de que la reproducción va a terminar afectando el aura, va a terminar afectando, digamos, lo artístico, ¿no? De las producciones, ¿no? Y acá, uno podría decir, bueno, Reyes está haciendo esta reflexión casi paralelamente con otros intelectuales, ¿no? Que están preocupando tanto por los nuevos medios como por cómo va a afectar, digamos, la técnica, cómo va a afectar los modos de reproducción, el modo como percibimos el mundo y el modo como percibimos el arte también, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo, por supuesto, su lectura. Dice, lo trágico, lo imperdonable es la Kodak. La Kodak nos ha revelado, eternizándolo por ahora, lo que hubiéramos querido saber, ¿no? Y ahí cuenta una anécdota, recuerden la importancia de la anécdota que hablamos la vez pasada, donde hay un incidente callejero. Dice, dos guardias tiran de los brazos de un hombre, como si quisieran desarticularlos de las clavículas, desenchufarlos. El pobre hombre, imagen de la improvisación, se había echado a la calle en camisa, víctima de la idea. La idea, tengo la idea, ¿no? Cuando es escrita así con mayúscula, creo que es un anarquista. Si alguien me lo puede... Creo que sí. También en el Río de la Plata, idea con mayúscula era la cocaína. Más que resistir, las piernas parece que se le doblan. Y en segundo plano, con toda la inestabilidad y la torpeza del gesto, sorprendido a medias, hay una mujer afrodillada, los brazos abiertos, implorando. Entonces, describe y paraliza, digamos, una situación callejera en esto que capta la máquina Kodak. Dice, ya no puede haber alegría en la tierra. Ya la Kodak fijó y coaguló el dolor fluido, la gota de sangre del instante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una pregunta más, entonces, por este problema de cómo representar, ¿no? Que es uno de los problemas que se plantean los escritores, sobre todo cuando se ven a sí mismos como innovadores de la lengua, ¿no? Y es el modo, y es la autoconciencia que tenía Reyes de su propia escritura, ¿no? Cómo representar. Bueno, hay un poema que tiene que ver con esto de lo fijo y de lo fugitivo, que yo quería que leyéramos. Es un poema breve, pero justamente lo que potencia el poema es el cambio, ¿no? Y lleva por título exactamente Madrid que cambias, ¿no? Ese es el título del poema que acá el compañero amigo que está con el libro 10, ¿sí? Recuerden el libro 10, se une la poesía de Reyes, es la página 101, la página 101, ¿sí? Dice así, Madrid que cambias, Madrid que cambias, luces con las horas. Madrid, nerviosa instalación de vidas, con ímpetu de lágrimas monosas, interrogo la cara de tu tía. No detrás de tu sol la pestañosa niebla que el guadarrama engendra y cría, y no enredes tus árboles la tosca manta de viento que barre a Castilla. Desconozco tu voz en la persiana, la voz, a pesar de saber que es tu manía aullar de lobo y sacudir con salva. Y me dejo rodar entre tus días, tu huésped viejo al fin, de mala gana, como ruedan tus hojas amarillas. ¿No? Me parece, bueno, que además es un soneto muy, su soneto, ¿no? 4, 4 y 3 y 3, ¿no? Con dos cuartetas y dos tercetas. Además de ser un soneto muy precioso, ¿no? Muy enarmado, es muy evocativo por una parte de la transformación, ¿no? De la transformación que en parte está, bueno, centrado también en el guadarrama como, bueno, como fuente también de esa transformación. Y esta autorrepresentación como el huésped, ¿no? Tu huésped viejo al fin, ¿no? Esta autorrepresentación del poeta como huésped, ¿no? De ese espacio urbano que lo va a contener, como sabemos, durante tantos años, ¿no? Y en el cual, como hablamos la vez pasada, echará raíces muy, muy importantes, ¿no? Y muy persistentes para el resto de su trayectoria, digamos, literaria, ¿no? Bueno, también en esta etapa española, este, bueno, este es nada más que un cuadro de Rivera, por supuesto, la Plaza de Toros, simplemente para ver la contigüidad, ¿no? Muy evidente, por supuesto, entre la resolución de Reyes y de Rivera de un mismo espacio, ¿no? Podríamos buscar, como dije, Girondo, como otros, ¿no? Otras representaciones tanto pictóricas, creo que esto es muy fructífero, ¿no? También tratar de conectar, ¿no? La literatura con la pintura de la época creo que nos agiliza. Y ahora creo que los estudios de lo que se llaman los estudios visuales se están trabajando muchísimo con esto. Y es muy apasionante, sobre todo para una figura que tuvo tanta inquietud por la cultura, ¿no? Que tuvo tanta, y que, bueno, que además fue colector de arte, o sea, que, digamos, no solo para Reyes, pero especialmente para Reyes, creo que la idea de hacer conexiones, digamos, pintura, literatura, son muy poderosas, ¿no? Y fotografía, ¿no? A ver qué pasa con la fotografía de la época, ¿no? Es decir, cuáles son las resoluciones y qué está captando también Reyes, ¿no? De ese universo nuevo que ofrece la fotografía, sobre todo a nivel periodístico. La fotografía, por supuesto, ya estaba en desarrollo en el siglo XIX, pero pensemos que la reproducción periodística de la fotografía recién es, digamos, de fin de siglo. Es allí cuando se incorpora como mecanismo, sobre todo en Latinoamérica, en Europa es anterior. Bueno, bueno, estas Reyes, en la época madrileña, son fotos tomadas de la iconografía, que está acá en la biblioteca también, ¿no? La iconografía de Reyes, aquí apoyado en su casa de Madrid. Bueno, acá ya hablamos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón y su esposa Zenobia, ¿no? Que fueron muy amigos de Reyes y que también sabemos, Juan Ramón tuvo una vida itinerante, ¿no? Tuvo una vida de desplazamiento. Sabemos que salió, bueno, en la época de la Guerra Civil y después nunca más regresó a España, ¿no? No vivió en México, ¿no? No, no, pero vivió en Cuba, estuvo en la Argentina, estuvo en Estados Unidos, en Puerto Rico, exactamente. Bueno, ay, esta también nuevamente está con colegas. Acá está, a ver, el de Bigote me parece que es el chileno Contreras, un periodista que él conocía también, evidentemente lo visita en España, porque eso dice la iconografía, ¿no? Y el otro es, creo que es Díez Caneiro. Enrique Díez Caneiro. Enrique Díez Caneiro, exactamente, con sus señoras, en fin, y por supuesto, Alfonso Reyes, ¿no? Bueno, y esto, bueno, en uno de esos eventos diplomáticos, ¿no? Que, bueno, con toda la parte de la figuración y del Estado, ¿no? Es decir, de repente es interesante esto porque, digamos, es complejo el tema del escritor embajador, ¿no? Ya le había ocurrido a los modernistas. Piensen ustedes, casi todos fueron cónsules, porque también era un modo de vida. Había una tradición de que el escritor tenía que cumplir el papel de representante del país, ¿no es cierto? Entonces, había una tradición importante en la cultura latinoamericana del escritor representante, ¿sí? Ahora, siempre, digamos, la tensión, ¿no? Creo que esa tensión con el, digamos, con el, digamos, con el vestirse como embajador, no dejaba tranquilo, no dejaba tranquilo en general a ningún escritor, ¿no? Porque, evidentemente, restaba autonomía y restaba tiempo, eso sobre todo, ¿no? Restaba tiempo para dedicarse a la literatura. Hay un famoso retrato de Darío, todo vestido de embajador, no sé si lo recuerdan, que se ve como todo así, este, en fin, todo empaquetado, ¿no? Pero, pero, este, pero incómodo, ¿no? Finalmente incómodo. Bueno, visión, que ahora vamos a hablar de visión, quería simplemente comentar un poquito retratos reales e imaginarios, que también, recuerden, es uno de los textos que publica Alfonso Reyes en Madrid, siguiendo un género, que era un género también muy del fin de siglo, ¿no? Piensen ustedes la cantidad de, de, digamos, de publicaciones de este tipo que hubo. No más los raros de Darío podría pensarse como retratos imaginarios. No más Marcel Schopp, vidas imaginarias. No más el mismo Borges, posteriormente, con Historia Universal de la Infamia, ¿no? Esto de crear vidas, de, a partir de las biografías reales, crear, digamos, ficciones, ¿no? Y me interesa eso, porque aquí aparece el Reyes ficcional, ¿no? Acá aparece el Reyes constructor de historia, ¿no? El Reyes que, aún cuando, cuando frecuente otros géneros, finalmente, digamos, es un fino narrador, es un, es un, digamos, un novelista en noche, ¿no? Porque realmente sabemos, en realidad, que escribe ficciones muy, muy bellas, ¿no? Cuentos muy importantes. Y siempre introduce el elemento narrativo, ¿no es cierto?, en sus, en sus distintos, en los distintos géneros, ¿no? Y es acá donde me parece que, bueno, se afirma muy bien esta idea de los retratos, ¿no? Y de las narraciones a partir de los retratos reales e imaginarios, ¿no? Indudablemente inspiró a Borges también en la Historia Universal de la Infamia, ¿no? Porque acá presenta sujetos raros también, Reyes, ¿no? No es que son todos héroes, son personajes de muy distinta catadura, digamos. Pero es aquí, y por eso me detengo un minuto, donde... Ah, se me pasó. A ver. Donde, digamos, uno de los retratos... Bueno. Ahí. No, no quiero. Uno de los retratos... Bueno, esta es la publicación de memoria, pero no es la primera. No, no es la primera. Pero, bueno, querían ir a Fraiser Bando, por eso lo puse, ¿no? En Retratos Reales e Imaginarios, bueno, tiene una estampa destinada justamente a Fraiser Bando, ¿no? Y dijimos, bueno, justamente como Reyes rescata, ¿no?, a este, digamos, viajero antecesor, ¿no? Como este viajero, además, digamos, no solo antecesor, sino cotarráneo, digamos. ¿Cómo le llaman ustedes? No sé, este... Paísano. Paísano, exactamente. Además, un paisano, ¿no? ¿Cómo lo recupera, cómo lo edita, cómo, digamos, hasta un punto yo llegué a decir, ¿no?, una cierta identificación, ¿no?, con este sujeto itinerante, ¿no?, que va de un país a otro, ¿no?, y que va, de algún modo, construyendo también su obra. Porque no olvidemos que Fraiser Bando también va escribiendo, ¿no?, en sus distintas estancias, obras importantes, como su historia de Nueva España, o sea, cómo va construyendo también su, 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 en su peregrinar su propia obra. Hay una identidad y hay imágenes muy, este, como, muy importantes para literalizar también a Fraiser Bando. Es decir, yo creo que a partir de lo que hace Reyes en el prólogo a las memorias y en los retratos reales e imaginarios, ya en un otro texto que tiene sobre Fraiser Bando, es decir, lo atrae a la literatura, ¿sí? Lo vuelve materia literaria, ¿sí?, que hasta ese momento, en realidad, no había sido visto de este modo. Había sido visto como un independentista, como un sujeto, en fin, que había tenido esa vida, como hablábamos otra vez, de la americanería inandante, o sea, que había peregrinado como Miranda, como Bolívar, como Simón Rodríguez, ¿no?, pero que finalmente el que le da este cariz, ¿no?, el que lo convierte en un sujeto, o casi un personaje literario, es Reyes, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que tener en cuenta estos gestos, porque estos gestos también construyen la literatura, ¿no?, la literatura que vendrá, porque él lo está haciendo cuando luego otros escritores van a retomar esta imagen y la van a potenciar, ¿no? Entonces, las memorias de Servando, y bueno, de algún modo uno podría, en algún punto, cuando habla de Servando, evidentemente hay, este, ay, no sé, pero se escucha, ¿no?, no sé el micrófono, pero se escucha, ¿no? Me olvidé por completo, ni me acordé, pero, este, digamos, durante estas, digamos, en las figuraciones que hace de Servando, bueno, por ejemplo, el tema de la fuga, ¿no?, el tema de esta capacidad, dice él, de esfumarse o de evaporarse, usa una palabra por el estilo, referido al modo, a esta movilidad, ¿no?, y a este referente que, bueno, con el cual, podría decir, Fray Servando soy yo, ¿no?, es decir, ese nivel de identidad, ¿no?, tipo, Prover con Madame Bovary, ¿no?, creo que es un poco lo que produce Servando con Reyes, con Servando, ¿no? Bueno, hay otro texto importante, si bien es anterior, lo sabemos, el plano oblicuo, ¿no?, pero es acá, digamos, donde son textos anteriores, ¿no?, son previos al viaje, pero también editado en Madrid en 1920. O sea, muestro alguno, porque, por supuesto, están todas las obras que recopiló Reyes, que, bueno, entre paréntesis, visité la capilla y es una maravilla, es espectacular ver esos libros, es fascinante entrar en ese mundo, ¿no?, como alguien, digamos, pudo construir una colección tan maravillosa, tan valiosa, ¿no?, de la cultura de su tiempo, ¿no? Bueno, y acá aparece algo que me interesaba, pero solamente para, al pasar, que es, bueno, un texto muy canónico, el de la cena, ¿no?, un cuento precioso, muy, muy, muy perfecto, ¿no?, y que me trae, digamos, al recuerdo, y, por supuesto, todos lo sabemos, el texto de Fuentes Aura, ¿no?, ¿cierto?, porque está muy relacionado, es la misma, exactamente la misma situación, ¿no?, alguien que llega de visita a una casa, ¿no?, y, de repente, esas personas que lo reciben, digamos, son fantasmales y ocurren situaciones irreales, ¿no?, que es luego lo que, bueno, por supuesto, elaborado y todo demás, nosotros leemos en Carlos Fuentes en Aura. Y eso me hace pensar dos cosas. Por una parte, esto mismo que venía diciendo, lo ficcional de Reyes, ¿no?, esta capacidad de fabular y de construir cuentos, que después nos enviaron unos cuentos que escribe en Río de Janeiro, que son bellísimos y que no son tan conocidos y que vale la pena profundizar en ellos, porque yo no he visto tantos trabajos. Y son realmente cuentos muy virtuosos, bien armados. El rey es cuentista, digamos, ¿no?, que me parece interesante, así como dijimos el poeta, el rey es cuentista, también, como saliéndome de mi eje del viaje, pero no importa, ¿no?, me está permitido porque los viajeros siempre se desvían, siempre salen del camino, si no, no serían viajeros. Bueno, y por una parte, entonces, esta capacidad ficcional de Reyes, ¿no?, esta capacidad de construir ficción es muy perfecta. Y por otra parte, esto que digo, en ese toque es muy obvio, la relación con Fuentes, pero que me trae a una idea que yo tengo de la figura de Reyes que lo podría expresar diciendo que Reyes anticipa, ¿no? Reyes, digamos, anticipa su reloj, ¿no? Uno podría encontrar, así como podemos establecer esta relación con Fuentes, en las páginas de Reyes, anticipaciones de otros escritores, ¿no? Por supuesto, calculo que en el campo nacional esto ha sido trabajado, pero a mí realmente me sorprende, cada vez me sorprende más, ¿no? No solo de escritores, ojo, de México, del campo mexicano, sino de escritores latinoamericanos, ¿no? Hay anticipaciones, hay percepciones, hay intuiciones de resoluciones ficcionales, de resoluciones centralísticas, de la poesía, donde es evidente, digamos, que está enfocado en abrir caminos, ¿no? En abrir nuevas posibilidades y nuevas resoluciones para la literatura, ¿no? Y en ese sentido, esto de Reyes que anticipa, ¿no? En su reloj de sol, me pareció que es una idea importante, porque ya sé que se ha dicho, y por supuesto, grandes críticos como Pacheco, y escritores, poetas, ¿no es cierto? Lo han dicho, pero yo quiero insistir en eso. Me parece, no es una idea mía, ¿no? Pero quiero insistir en eso. Creo que es importante tener presente a un escritor que, digamos, primero muere joven, ¿no es cierto? Porque algo que veíamos ayer en el recorrido, que tan gentilmente me hicieron por la biblioteca, que me encantó, la verdad, fue un paseo, una flanerí por la capilla Alfonsina, ¿no? Me parece que, digamos, algo que, no sé, que veíamos, ¿no? Es como Reyes, por ejemplo, y me los mostrabas, ¿no? Como Reyes tenía obras de autores que son después, ¿no? Es decir, que no acontecen en el momento de Reyes, pero ya tenía obras, ¿no? Tenía, por ejemplo, vimos una obra de García Márquez, ¿no? La primera edición de un cuerto de García Márquez. Recordemos que, por supuesto, su muerte prematura evita que Reyes siga levitando en el ámbito cultural y siga teniendo peso como escritor, como crítico, como guía, como maestro para toda una generación. Pero esta amplitud que uno de repente encuentra en su biblioteca, no sé, Cortázar, por ejemplo. Ignoro si Cortázar lo conoció, si él escribió sobre Cortázar, me parece que no, pero tiene las primeras obras de Cortázar. Bueno, y así como ese, otros escritores, ¿no? Es decir, que también hay que pensar, un escritor de muerte prematura, ¿no? Porque era joven. ¿Qué edad tenía cuando muere? Bueno, era joven todavía. Podría haber, ¿no? Podría haber perdurado aún más en el, digamos, en el campo literario, ¿no? Sobre todo porque era un referente fuertísimo. Borges muere en el 80, muere con 80 y tantos, ¿no? Podría haber tenido la longevidad de Borges, ¿no? ¿Más grande, no, Borges? No, 80 y tantos. No, 90 no llegó a tener, ¿eh? ¿Recuerda a alguien qué tal muere Borges? ¿89? Bueno, 89, estamos ahí. ¿Pactamos con 89 o seguimos acá en la negociación? Qué bueno que se recuerde, yo no lo recordaba. Pero sabía que 80 y tantos. Miren, Borges tenía una cosa. El círculo dice que nació en 1900, pero según todos los registros, en el 1899. Lo que pasa que pareciera que la altera para nacer con el siglo. Esa fue una historieta, estas anécdotas que te cuentan, ¿no? Pero es cierto, claro, y muere en el 89. Está bien. Son 89. O ganaste, son 90. Si nació en el 89, son 90. Bueno, va a quedar el misterio. Yo quiero decir algo ahora que mencionas eso de la muerte prematura. Sí. Algo muy gracioso o curioso. Hay en México un premio internacional que es el más importante del país, que es el internacional Alfonso Reyes. Y Borges fue el primero que lo recibió. Y que favorece la internacionalización de Borges. Esto. Y ahorita pasó algo muy chistoso. Y ayer estuve hablando con la encargada del Bellas Artes de Literatura. Y estaba muy ofendida porque en el Colegio de México crearon otro premio Reyes. Sin autorización de la familia de Alicia Reyes y de Limba, porque se supone que Limba protege todo lo que es el emblema Reyes. Y a mí esto me parece muy interesante desde el punto de vista de que cómo las instituciones y los mismos autores siguen acogiendo a Reyes de manera emblemática. Y lo siguen defendiendo e incluso lo disputan. Es muy interesante. Muy interesante. Y a ver, ¿no tienen la autorización de Alicia? No. ¿Va a pasar como con el premio Rufo entonces? Pero Alicia no es... O sea, Alicia tiene una nobleza infinita. No creo que llegue como a la familia Rufo. No. No. Bueno, pero es cierto, es interesante, o sea, vuelvo a lo que planteaste. O sea, el tema de cómo un escritor, digamos, da jerarquía, ¿no? Con su nombre a... Bueno, antes de pasar, volvemos a Fisión de Anáhuac, ¿no es cierto? Y acá, un poco, este hipótesis que habíamos planteado al comienzo de, digamos, el estar aquí y el estar acá. ¿No es cierto que es algo continuo en Reyes, ¿no? Esta posibilidad de integrarse en los espacios intelectuales, en la socialidad intelectual de Madrid, de París, ¿no es cierto? Y hacer lazos muy profundos y muy auténticos. Y, por otra parte, digamos, tener su memoria, su mente en México, ¿no es cierto? Y, además, digamos, lo que me parece interesante... Bueno, esta es la edición del 23, ¿no? No es la que encontré, pero no es, por supuesto, la primera. Lo que me parece interesante es cómo esto que venimos hablando del viajero y del viaje y del desplazamiento, de la mirada de afuera, confluye en este texto, ¿no? Visión de Anáhuac. Un texto, digamos, tan importante, tanto para, digamos, para la obra de Reyes, como, digamos, para una historia literaria, por supuesto, porque es uno de los ensayos de, digamos, sería uno de los ensayos de interpretación nacional. El primer ensayo de interpretación nacional realmente moderno, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué ensayo antes de Visión de Anáhuac? ¿Qué ensayo antes de Visión de Anáhuac? Por supuesto que este nos viene a la cabeza, nos viene a la cabeza a otros nombres, ¿no es cierto? Podemos pensar, por supuesto, en Ariel de Rodó, que no es un ensayo de interpretación nacional, pero es un ensayo de interpretación continental. No, pero hay luz entre el estilo de Rodó y el estilo de Visión Nacional. Es, han pasado 15 años, pero parece que han pasado un siglo, ¿no? En la capacidad de producir una forma, de producir una escritura nueva, ¿no? Y es eso, yo creo, lo que, bueno, más impacta de este texto, ¿no? Un texto que en 15 años, comparándolo con lo que pudo haber sido el gran ensayo latinoamericano, este, como digo, el Ariel de Rodó, se posiciona ya como algo todavía no escrito, todavía no escrito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, por eso creo que perdura y perdurará, ¿no es cierto? Lo seguiremos leyendo por su plasticidad, ¿no? Por su propia bronce. Bueno, yo puse acá algunos puntos, pero me gustaría quizás también ir al texto, porque, aunque yo sé que es un texto que ustedes lo deben conocer como el Padre Nuestro, o los que rezan, pero bueno, no importa. Es un texto, digamos, que como los buenos poemas, siempre vale la pena poner a ellos, ¿no? Bueno, yo puse acá algunos puntos que primero me detengo solamente para hacer un punteo, ¿no?, de características, aunque después en el texto me gustaría marcar otras cosas. Primero, esta, digamos, síntesis, ¿no?, que realiza Reyes entre lo clásico y lo barroco, ¿no? Esto, inclusive, por eso puse entre comillas lo del retablo churrigueresco, ¿no? Por la idea del arte barroco como un arte recamado, ¿no?, un arte recargado, ¿no? Por eso lo del retablo. Y esto es una cita, por cierto, ¿no? Es una cita del propio Reyes. Cuando le escribe a Pedro Enrique Sureña y le manda la primera versión del texto. Entonces, Pedro Enrique Sureña le dice, no, pero lo tienes que poner más simple, porque está un poco lleno de cosas. Entonces, Freyes le dice, yo no quiero que sea. Yo quiero que sea un retablo churrigueresco. O sea, la simpleza está en la lengua, es una lengua de jurada, pero Reyes no quiere poner a su lector tan tan simplicidad. Y eso me parece una de las determinaciones más inteligentes que puede tener un escritor. No subvalorar a su lector, ¿no? Exigirle a su lector, exigirle que haga el esfuerzo del entendimiento. Y eso es, por eso es que él defiende desde a Oveña, digamos, su corresponsal, su amigo, su maestro, aunque todavía hay tantas diferencias, pero él, de algún modo, su maestro, defiende que tenga complejidad el texto. Dice, yo quiero que sea difícil, no quiero simplista, no quiero simplista, ¿no? No hay que ser un desafío, que sea un desafío para quien lo lee. Y eso el texto lo mantiene, ¿no es cierto? Porque tiene enigmas, tiene citas que no se develan, tienen citas que no se dice quién es el autor, ¿no? Tiene una serie de enigmas, ¿no? Que le exigen al lector pensar, ¿no? Y decir, ¿qué es esto, no? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo hizo? Bueno, por supuesto, la forma, ¿no? Lo que dije, la forma nueva. Esto es lo que impacta cuando uno lee Visión de Náhuatl. Primero, bueno, la idea del fragmento, que como ya hemos insistido bastante, aparece copiosamente en estos textos europeos de Reyes, ¿no? Esta idea del fragmento que proviene de su experiencia también en ciudades muy modernizadas, ¿no? Y con un ritmo que también, y el arte lo apropia, el ritmo del fragmento. Y la idea del tríptico, ¿no? O sea, el fragmento se ve reforzado por esta disposición que tiene el texto en tres partes y una coda. ¿No es cierto? Este texto está dividido, ¿no es cierto?, con números en cuatro partes, ¿no? Entonces, un tríptico, ¿no? Que nosotros podemos plegar, inclusive. Y con esa coda importante, donde como un volver, una coda reflexiva sobre lo que se ha hecho. Bueno, otro tema que a mí me parece importante en este texto es la voz ensayista, erudito y viajero. Si uno se pregunta, ¿quién enuncia este texto? O sea, ¿qué es la población de sí mismo construye este texto? Si nosotros no lo conocemos, si nosotros nunca lo vimos a él, si nunca supimos de él, y comenzamos a leer este texto, ¿qué sujeto nos imaginamos que enuncia el texto? ¿A quién imaginamos? ¿Sí? Imaginamos a un gran erudito, ¿sí? Porque hace muchas menciones, no menciones erudito en el sentido de recargadas, sino menciones, digamos, con un trasfondo de formación muy importante, ¿no? Recordemos que no era un hombre tan grande en esta época, ¿no? Y tiene una biblioteca, diría uno, que está poniendo ahí, y lo está poniendo, por supuesto, de un modo sutil, de un modo literario, ¿no? De un modo que esa biblioteca nos pesa, sino que esa biblioteca hace al entendimiento que nosotros vamos a tener del texto, ¿no? Y por otra parte, la voz del viajero, ¿no? A mí me interesa, bueno, por supuesto, porque es la perspectiva que ha tenido este curso, pero constantemente está aludido tanto el ojo del viajero, el ojo del viajero europeo, el ojo del viajero americano, O sea, creo que en definitiva, mucho de lo que plantea el texto es cómo nos vimos, mejor dicho, cómo nos vieron y cómo nos vemos, ¿sí? Por eso el tema de la visión es tan importante. Además que la visión en el título remita, por supuesto, a, bueno, a la tradición de Humboldt, mencionado en más de una oportunidad en el texto, ¿no es cierto? Pero es la idea, entonces, del ojo, ¿no? Del ojo humano, del ojo conquistador, pero también del ojo que es capaz de revertir la conquista, ¿no? Que es capaz de retornar la mirada europea. Eso lo vamos a ver un poquito ahora cuando le damos el primer párrafo o algunos fragmentos del texto, ¿no? ¿Qué otra característica de este texto que también lo hacen así, tan particular? Bueno, el humor, la ironía, el tono y reveria. Esto está de modo continuo. Nos damos cuenta que este enunciador del texto está como continuamente haciendo mofa o riéndose de ciertos elementos que cita. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando menciona Bernal Díaz del Castillo y dice que es un conquistador atolondrado, ¿no? Así como ese atolondramiento de Bernal Díaz del Castillo, muchos de los personajes que presenta Reyes los presenta, entonces, en esta vena, ¿no?, del humor, ¿no?, de la ironía. Recuerden que el humor y la ironía pone distancia, ¿no? Es decir, hay acá, por supuesto, una sensibilidad, pero no hay de ningún modo un enunciador romántico, un enunciador nostálgico, ¿no? Hay nostalgia, por supuesto, pero está elaborado desde otra óptica, ¿sí? Donde pesa, me parece, mucho la ironía, este tono, este tono de la irreverencia del ensayista. Otro elemento fundamental en este texto es la cita, ¿no? Uno podría pensar, bueno, que es además una de las características del ensayo, ¿no? Sabemos que el ensayo, una de las particularidades que tiene, el ensayo como género, ¿no?, más allá de Alfonso Reyes, es esta capacidad, ¿no?, de incorporar las voces de otros escritores, las menciones, ¿no?, y muchas veces sin hacer reconocimiento, ¿no? Esta es una de las características del torbellino, que es el ensayo como género, esta capacidad de, un cierto, reciclar, ¿no?, y no ponernos al pie, ¿no? Es una de sus capacidades. Bueno, Reyes realiza, digamos, muchísimos intertextos, ¿no?, en esta visión de Anáhuac, y muchos modos de la cita, desde la cita entrecomillada, donde hay reconocimiento de voces, hasta la alusión, el ingreso mismo del texto, que sabemos es una cita de Humboldt, pero no aparece, después aparece citado en el texto, ¿no es cierto?, pero en el epígrafe del texto, no, simplemente aparece la famosa frase, viajero has llegado a la región más transparente del aire, ¿no? Entonces, y el modo, además, como la cita va a tomar distintas valencias, según el citado sea Humboldt, sea aquí, o sean los conquistadores, ¿no? Siempre la voz del conquistador va a tener, digamos, esta inflexión de la ironía, ¿no? Siempre va a citar al conquistador y, al mismo tiempo, a denostarlo o a desconfiar o a tratar de, ¿no?, de, digamos, citarlo, pero al mismo tiempo poniendo distancia. Otra característica, bueno, y esto es muy evidente, es todo lo descriptivo en Visión de Nahuatl, ¿no? Además de ser un texto argumentativo, histórico, poético, ensayístico, es un texto descriptivo, ¿no? Es una suerte de inventario, un inventario inclusive que va más allá, digamos, del inventario que hicieron los propios conquistadores, ¿no? Es un inventario que incluye objetos que no están en las crónicas, ni de Cortés, ni de Bernal, ni de Gómera, ¿no? Sino que son más objetos. Es un gran inventario que, digamos, en un punto a mí me hizo acordar, ¿ustedes recuerdan las representaciones de los tributos de las conquistas? ¿Saben lo que eran? Sí. ¿Recuerdan? Que eran las representaciones de los objetos que daban los distintos sectores, tanto a México, ¿no? Era esto, ¿no? Como a estaña, ¿sí? Eran representaciones, muchas chiquititillas, muy llenas de detalles, con plumas, con dibujos, todos los objetos que efectivamente eran, bueno, los impuestos, ¿no? Que se llamaban tributos, pero eran impuestos, ¿no? Eran impuestos al Estado. Lo interesante es que este inventario que trazan los conquistadores, que a algún modo tiene que ver con esto que hemos hablado, los tributos, tiene que ver con, digamos, con la idea de la conquista como conquista de bienes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué los conquistadores se preocupaban tanto en describir las ciudades, en descubrir, en describir los objetos, el oro, etcétera? ¿Por qué era el bien capital que ofrecían a España, no? Era, la conquista era eso, era la conquista del oro, ¿no? Que Reyes dice, y Montezuma se abrió para mostrar que su cuerpo no era de oro, ¿no? Que es muy bonita esa parte del texto. Bueno, lo interesante es como, entonces, Reyes, digamos, transforma este inventario en bien patrio, ¿no? Esto que dijeron los otros, que miraron los otros, esto es lo nuestro, ¿no? Es decir, incorporemos lo que es nuestro, asumamos lo que es nuestro, ¿no? Y un poco la fábula que nos lleva a esto, y creo que está en cierto escepticismo, el texto es optimista en un punto, porque es un texto que dama a la idea de que hay un bien patrio, ¿no? Que hay algo que es nuestro, ¿no? Pero además, dentro del escepticismo y dentro de también de cierto, hay un cierto descreimiento de Reyes, lo dice explícitamente, yo no voy a construir mitos, dice Reyes, no creo en los mitos, ¿no? Entonces, hay la idea de que todo origen es una formulación, ¿no? Es decir, todo origen siempre es un relato, todo origen patrio es un relato, es algo que contamos, es algo que construimos, no hay un origen per se que nosotros podamos identificar y decir, acá comenzó la patria, o acá nacimos los mexicanos, aquí nacimos los argentinos, no, siempre hay una invención, siempre hay alguien que le cuelga el relato, ¿no? Y eso es un poco, me parece, lo importante también de este texto, o sea, que se asume como afabulación, ¿no? Dice, yo no creo en mitos, pero tenemos que recuperar lo que tenemos y lo que tenemos es esto, ¿sí? Entonces, vamos a construir con lo que tenemos. Lo que nos lleva, bueno, a dos relaciones que, bueno, las vamos a retomar cuando hablemos de Borges, pero es la idea, hay un punto muy en común, creo yo, y por supuesto, también otros investigadores, entre Visión de Anáhuac y la Fundación Mitológica de Buenos Aires, ¿no? Poema bastante conocido, pero que podemos leer algunos fragmentos cuando lleguemos a él. A propósito, primer poema que inicia Cuadernos de San Martín, Cuadernos de San Martín, que es uno de los tomos que publica Reyes en Buenos Aires. O sea, posterior, por supuesto, a Visión de Anáhuac. Ignoro si Borges leyó Visión de Anáhuac. Quizás sí, quizás sí, porque había intercambios ya en aquel momento. Y lleva al otro tema, que es lo mexicano y lo universal, ¿no? Esta idea que está muy presente en el texto de que lo mexicano y que, digamos, que lo mexicano puede justamente construir a partir de la aceptación de la pérdida, ¿sí? Lo dice muy claramente al final del texto, ¿no? Tenemos que aceptar que esto es lo que quedó. Pero al mismo tiempo, no desaprovechar, dice, ningún elemento de belleza. Sea del origen que sea. ¿Sí? Tratemos, digamos, de componer con lo que tenemos. ¿No? Así que es una asunción también del cierto, él no usa esta palabra, pero el cierto mestizaje de nuestra cultura. No la usa en esta oportunidad, ¿no? Pero él tiene otras alusiones a la posibilidad de fin. Concretamente, no está sobre la inteligencia americana, va a hablar de la síntesis, ¿no? Y en otros textos va a usar términos o categorías similares, ¿no? A la idea de no desaprovechar lo que tenemos, ¿no? Fuimos conquistados, tuvimos esto, ahora ve esto que hacemos, ¿no? Cómo salimos de esta realidad. Bueno, les decía nada más que para volver al texto, que para mí es muy medular el tema del viaje, en muchos sentidos. En primer lugar, por la frecuencia que aparece el tema de la visión, ¿sí? El ojo, de la visión en el texto. Aludido de modo directo en el primer párrafo, justamente habla de los ojos de Europa, ¿no? Los ojos del conquistador son los primeros ojos que nos contribuyeron. Dice, en la época de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político se da expuesto a los discursos tecnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa. Acentuado por la sorpresa, exagerado a veces, el dirigente Giovanni Batista Ramuzio publica su peregrina recopilación de navegaciones y viajes en Venecia en el año 1550. Consta la obra de tres colúmenes sin forio que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede durarse. Los cronistas de India del 600, solistas menos, leyeron todavía alguna carta de cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas, según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales, etc. Ya ahí sigue, no lo voy a seguir vendiendo, pero sí, esta parte, pero sí quería ser interpiente. Bueno, primero, es la presencia de los ojos europeos. Fuimos construidos por el ojo europeo, ¿no? Y un poco pensando, bueno, después como este tema ha tenido bastante repercusión en la literatura de viajes, bueno, a partir del libro también de Mary Louise Pratt, ¿no? Ojos imperiales, ¿no? Ojos que construyen América. Y, paralelamente, fíjense ustedes en el uso de la ley, ¿no? ¿Cómo son esos ojos o cómo miran, dice, esta construcción, dice, exagerado, a veces. Después, el adjetivo, el dirigente Yodani Batista Ramuzio, más adelante, estampa fina y candorosa, ¿no? Acá hay un modo de adjetivar, ¿no? Muy sutil, pero que lleven la adjetivación a la posibilidad justamente de desprestigiar, ¿no? O de relativizar aquello mismo que está mostrando, ¿sí? Y acá vemos muy bien el, digamos, el enunciador erudito también, ¿no? Esto es el enunciador que parece pasearse en una biblioteca, ¿no? Y mostrarnos digamos, un libro de 600, ¿no? O del siglo XVI como es la antología de viajes que tradució efectivamente Ramuzio, que fue el primero que recopiló los textos de la conquista como un viaje, ¿no? Y a partir de ahí fueron leídos efectivamente dentro del género viaje, ¿no? Que sabemos que tuvieron muchísimas más implicancias, inclusive como dice Reyes, etnográficas, ¿no? Porque a partir de ahí se empezó a representar al otro de determinada manera. Bueno, el viaje aparece de modo continuo y aparece también el viajero americano, uno de los fragmentos que inicia el viajero americano, etcétera, y trabaja también con ciertas construcciones estereotípicas que han hecho los europeos sobre el paisaje americano, ¿no? Recuerden que el paisaje era un tema de interés para Reyes, ¿no? Ya tenía un texto donde analizaba el paisaje en la poesía, ¿no? Sí, el paisaje en la poesía mexicana. Entonces, la idea de un paisaje también inesperado, ¿no? Porque él dice que para el ojo europeo en realidad el esquiotipo era la selva virgen, ¿no? Y que en realidad Anáhuac lo que ofrece es una vegetación, dice, arisca y heráldica, ¿no? Fíjense qué interesante porque continuamente también esto nos va enfocando a algo que hemos visto en los cartones que vimos en París Cubista, que es esta idea muy geométrica y estilizada, ¿no? Desde el modo de construir su propia ciudad, por supuesto una ciudad del pasado, ¿no? pero ya la está construyendo como con elementos cubistas o geométricos estilizados de algún modo sí, sublimados, ¿no? Y privilegiando por una parte sí, es que de emblemática pero también por otra parte sabemos la crítica a la destrucción y la desertificación que hace extensiva digamos desde 1449 o sea pre-conquista hasta por supuesto lo que llama la paz augusta o sea más adelante lo cita Porfirio Díaz, ¿no? O sea que también hay acá un posicionamiento político, ¿no? un posicionamiento crítico frente al porfiriato y quería ver si bueno, la descripción de la ciudad que es maravillosa en el capítulo 2 que luego habría que detenerse en esta descripción porque bueno también es una ciudad oída es una ciudad vista descrita pero también es una ciudad oída óyense unos dulces chasquidos fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuar ¿no? Esta ciudad percibida entonces normalmente de modo auditivo bueno el recorrido también un recorrido que de algún modo está respetando el orden de las crónicas que es la mirada en conjunto de la ciudad la visita del templo mayor el mercado sí está respetando cierto trayecto ¿no? urbano que efectivamente uno puede reconocer en las crónicas pero también como dije está invirtiendo estas estas lecturas a través de esta adjetivación esta adjetivación muy sutil de ciertas de ciertos personajes o de ciertas situaciones bueno paso ahora a a a río de janeiro ¿sí? este para cambiar de espacio pero podemos volver a a cuando cuando hablemos de cuando hablemos de de voz podemos volver porque hay hay cosas que de todas maneras siempre quedan en el aire ¿no? siempre hay tan fabuloso ese texto que siempre queda algo algo que uno más quiere decir bueno voy a hablar primero de río vamos a hablar primero de río un poquito nada más ¿por qué? porque mañana entonces vemos bloque buenos aires y ahí digo para no ir y volver ¿no? este río de janeiro sabemos que tiene dos estadías 1930 1936 y 1938 ¿no? bueno río es muy curioso la actitud o las relaciones por supuesto de las reyes con río por una parte hay muchos críticos que dicen que se ocupa excesivamente de los trabajos de los trabajos de embajador oficinescos etcétera que indudablemente su lugar le prescribían de hacer pero también hay algo que a mí me llama la atención y sobre todo me llama la atención en la poesía que escribe sobre el río de la cual vamos a leer alguna que es una ciudad muy sensorial para para redes ¿sí? pero inclusive llegué a comparar porque comparativamente no hay tantos textos ni descriptivos ni poéticos de buenos aires ¿sí? es decir pareciera que el intelecto de reyes estuvo muy depositado en buenos aires y todo el cuerpo y la sensorialidad estuvo depositada en río es una hipótesis ¿cómo? es que en río se enamoró se enamoró también en buenos aires también en buenos aires pero acá fue no le quitemos mérito pero acá acá colapsó aquí colapsó acá colapsó inclusive hay un relato erótico muy hermoso historia de una pasión que está en el volumen 23 de la obra completa pero es casi lindero con ¿no? es bravo ese relato historia de una pasión es un hombre asediado continuamente por su amante y él se la tiene como sacar de encima y después se arrepiente de haberse la sacado de encima porque ella le exige le exige es Cecilia Meireles es la escritora pero es absolutamente seguro que es y es lo que dice todo el mundo pero es como una anécdota un chimento no lo sé vos piensas que no que no es Cecilia no, yo quiero que sea Cecilia ¡ah! bueno entonces vamos a construir la fábula vamos a construir la fábula que sí era Cecilia pero lo dice mucha gente que era Cecilia Meireles es que hay otra versión de que de que era una la esposa de un de otro embajador extranjero o sea de un embajador y yo lo que lo que es que yo estuve tratando de indagar al respecto y en las cartas no hay este alusiones específicas de amor en las cartas solo que fueran muy cuidadosos los dos claro y en los diarios los diarios que se han editado recientemente hay que ver esos diarios de todas maneras bueno no importa lo importante que bueno un enamoramiento ¿no? porque a veces uno se pone así como muy inquisidor ¿no? ¿quién estuvo? ¿qué hizo el chimento? ¿no? eso es tremendo pero bueno forma parte de nuestra curiosidad hay una frase hay una frase que no la recuerdo de memoria pero que es desgarradora en este texto que tú citas de la pasión es desgarradora de cómo se lamenta de haberla sí a veces sí parece que ella lo asediaba le exigía y bueno en el relato no aparece el nombre pero es evidente que es un relato autobiográfico ¿no? y él dice que después es como que él le escribe un amigo una cosa así y le dice que se arrepiente de haberla perdido ¿no? pero sí y eso se traduce en sus textos la poesía es muy corporal es muy muy pasional la poesía que no ocurre digo por eso creo que dejó el cuerpo en Río y dejó el intelecto en Buenos Aires o no totalmente por supuesto por su intelecto también estuvo en Río pero quiero decir que en ese sentido fue una ciudad muy sensorial para Reyes ¿no? una ciudad importante y bueno un poco bueno algunas de las ideas que les quería comentar y que tiene que ver con dos textos que yo había había elegido de un conjunto de textos sobre Río a ver si lo localizo aca está si esto está en el volumen 9 si en el volumen 9 de la obra completa de Reyes que es historia de la esclada de ella ¿no? él vivió en una jugada la esclada y inclusive hay unos dibujitos que vamos a ver pero digamos este texto yo elegí a clarenceira que es el primero del conjunto de la esclada de la esclada y aguja de la esclada agujas en el sentido de ustedes saben que los ¿cómo se llama lo que uno usa pero lo que hace geográficamente? las brujas tienen agujas ¿no? entonces bueno agujas sería como sinónimo de brujula ¿no? brujula de las playas o agujas de las playas son dos textos pero son hay más y está la poesía hay unos poemas que le llama que esos están en el volumen también volumen 10 de la poesía de Reyes que se llama él traduce le llama poemas disculpen de Río de Enero hay si me lo he puesto acá Romances Romances disculpen Romances de Río de Enero ¿no? de 1932 son muy bonitos también en el volumen 10 realmente es un corpus ¿no? es para tomarlo y trabajarlo porque es muy precioso muy 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 son poemas realmente muy interesantes sobre todo por este elemento que digo de la sensorialidad de la corporalidad ¿no? que quizás en otros poemas de Reyes son mucho más intelectuales ¿no? y estos revelan estas facetas bueno en primer lugar en Río de Janeiro bueno la descripción de naturaleza y cultura ¿no? cuando le hace las descripciones de la ciudad sobre todo en este texto primero que les mencioné a Javier lo que él muestra lo que muestra mucho es la invasión de la naturaleza en la cultura ¿no? como una ciudad que en la cual digamos prima más la presencia frente al portland o a la piedra dice él prima mucho más la presencia vegetal ¿no? la presencia de lo vegetal y este inclusive digamos hace una unción a su propia casa lo que escribía en esta duda las leyes de la naturaleza y dice sin salir de aquí viene hasta nosotros la historia natural las flores de la noche buena las estrellas federales que en Buenos Aires se pagan a precio de oro en aquella época entran hasta la cocina y hay que cuidarse de no mezclarlas en la ensalada por el tajo de la montaña al fondo solemos organizarnos una caquería de gambás tal vez encontramos un coralillo escondido bajo un guijarro al menor descuido grita una planta en el salón o en el tejado un arbusto alzo ahora mismo los ojos sobre el muro de la biblioteca ha corrido una larga ¿no? es muy bonito porque es realmente la invasión de la ciudad por la naturaleza y entre pareces viví en Santo Ebrásica luché con las travertijas toda mi vida porque viví en río varios años y es verdad ¿sí? caminan todo el tiempo capaz que acá también y no lo sé ¿sí? también ¿no? ¿sí? bueno este bueno crónica y mapa urbano ¿no? este fíjense que cuando hemos hablado de las otras ciudades que recorren el río está presente la idea ¿no es cierto? del recorrido un recorrido también el recorrido del paciente que va sin objetivo y simplemente va mirando haciendo lo que se llama hasta el ritmo sin objetivo ya lo sabéis la definió Antidefidentialmente la definió bueno por supuesto los escritores de estilo 19 de Baudelaire ¿no? pero el planer el planer camina sin objetivo simplemente disfruta de caminar por la ciudad no va a ningún lugar va a todos ¿no? esta es efectivamente una real planerí no tiene objetivo es simplemente un recorrido urbano donde uno puede doblar en cualquier esquina acá el río es muy curioso porque por eso me detengo en esto de la aguja de las playas Reyes quiere tener una brújula para río ¿no? es decir ¿cómo me ubico en este espacio? evidentemente es un espacio que lo desborda como lo desborda seguramente esta relación es un espacio que lo desborda entonces lo trata de organizar y eso hace el texto Aguja de las playas bueno este es un cuadro de Portinari ¿no? que también hay una página preciosa en Cervantes sobre Reyes no sé si la han visto Cervantes virtuales pero no solo la Besteca Cervantes virtuales es una página de escritores y hay un apartado sobre el que recomiendo mucho porque tiene artículos muy bonitos bueno esto es el río como ven el fondo natural ¿qué pasa? el fondo natural nos hace nos es decir nos remite a esto que acabo de leer ¿no? la invasión del agua de la roca ¿no? de la naturaleza este contacto muy cercano ¿no? bueno y este es el texto que les digo que se llama bueno esta es la Valleiras ¿no? donde bueno evidentemente bueno es la casa donde que en un momento en este mismo texto describe la casa parece que es una casa muy impresionante de lo grande de lo importante ¿no? y que tenía palmeras al frente no es un buen dibujo no es buena la resolución pero pero bueno calculo que debe encontrarse el original para ¿cómo? ah no estoy viendo me gusta el texto ah el texto es muy bonito sí el abuso urbano es olvidar que la ciudad no es más que un accidente entre el suelo y el cielo entre el vegetal y el aire ¿no? que definición cuando no domina la tierra parece que hay escasa ciudad tal sería el perjuicio popular en mucho campo aunque tan espléndido como el río de Janeiro hace creer que la ciudad es rústica por más que se tenga a la vista milagro de concierto municipal bueno después sigue ¿no? pero sigue un poco esta idea de la reflexión sobre lo urbano ¿no? que también es un tema precioso para Reyes ¿no? la ciudad en Reyes ¿no? es decir lo urbano como la perfección bueno y estos son los mapas pero ¿por qué se ha ido esto? ay ay que tono perdón yo creo que en esta foto está Murilo Mentes no ah sí 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 yo no me detuve tenés razón no hice la identificación pero sí es uno de los amigos ¿no? que tuvo en Reyes un importante poeta ¿no? sí pero ¿saben qué? me ha jugado una mala pasada porque esto tenía otra página pero bueno no importa de todas maneras nos alcanza para ver lo que yo les quería mostrar el texto se llama Aguja de las playas como les dije está en la página 486 de 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 este volumen 9 y lo que hace Reyes ha salteado una página es dibujar un mapa ¿no? dibujar un mapa que le permita ubicarse en la ciudad ¿no? como una ciudad que lo desborda entonces de un modo cartesiano necesita ordenarla ¿no? entonces hace un dibujo con muchos detalles de 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 espacio urbano ¿no? hay varios en este artículo ¿no? con estos elementos además muy parece Ramuso ¿no? un barquito que va ahí por la bahía de Guanabara y la inicial Alfonso Reyes ¿no? este ¿de otros? no bueno en el texto dice que la ciudad dice que la ciudad es como hay tiene una frase preciosa que se las quería se las quería leer bueno él hace una descripción también del del digamos del aterro o sea de la parte de río que se recupera del de la parte marítima digamos que es lo que construye la costa de río ¿no? la costa de la ciudad y es esa costa la que la que va describiendo ¿no? con sus distintos barrios botafogos sus distintos puntos de referencia y ahí dice en un momento que es una ciudad cosmopolita o internacional ¿no? una ciudad internacional dice él y hay una parte porque él hace toda una descripción de la costa dice cada una de las grandes playas viene a ser como una concavidad inesperada como un arrepentimiento sobre la gran convexidad ideal que puede inscribirse en un círculo dice que descripción tan bella ¿no? de la costa de una ciudad ¿no? dice que estas pequeñas playas entonces que van como tomando el espacio ¿no? son un arrepentimiento sobre la gran convexidad ideal que puede inscribirse en un círculo ¿no? nuevamente fíjense ustedes cómo está geometrizando el espacio a partir de esta idea del círculo bueno lo interesante además de este artículo y de la percepción que tiene que tiene Reyes de Río de Janeiro bueno en parte esto ¿no? el paso del planer a la vista aérea ¿no? la posibilidad de mapear el espacio otro punto importante es establecer el diálogo de las ciudades porque en este artículo donde teóricamente está haciendo una descripción de Río también establece un diálogo y cuenta una pequeña anécdota que es la presencia de Río de Janeiro de una estatua de de una sí una estatua de Cautemo ¿no? y cómo digamos hay una leyenda urbana la cuenta de que dando tres vueltas a la estatua de Cautemo se tiene buena suerte ¿no? entonces fíjense cómo a partir de una pequeña anécdota establece un diálogo entre México y bueno y Río de Janeiro ¿no? y después dice que ahora hay otro hito mexicano en Río de Janeiro que es un regalo que evidentemente ha hecho él como embajador que es una estatua en el jardín botánico de Hoshi Piti fue un regalo entonces que entregó Reyes a la ciudad de Río de Janeiro y se instaló en el jardín botánico entonces digo no solo es una discusión de la ciudad sino que es un diálogo ¿no? continental a través de una descripción de una descripción urbana digamos bueno quería rescatar de Río de Janeiro también los relatos como digo los relatos reunidos en el volumen 23 ¿sí? son muy muy interesantes tanto el que hablábamos recién de historia de una pasión como los otros relatos breves que tienen como ambientación digamos en el espacio de Río de Janeiro los poemas ¿no? los poemas de Río de Nero de 1932 de volumen 10 y quería leer uno de los de los poemas de Río justamente donde se da este elemento que digo de digamos de lo sensorial en Reyes ¿no? que es muy marcado a ver lo lo localizo bueno quería simplemente aludir bueno que también acá en Río digamos está yo aludo solamente a uno de los textos pero hay muchos otros ¿no? el recuerdo permanente y la presencia permanente por supuesto de México y bueno Sol de Monterrey ¿no? cierto poema por supuesto que todos conocemos donde al final además está este tema también del viajero del migrante ¿no? del que se va dice con su con su atadito algo dice disculpen estoy usando a lo mejor un término que acá no se dice algo ¿no? que se coloca en el hombro para irse de Monterrey ¿no? es muy bonita la final y este poema el 9 de febrero de 1913 que es por supuesto alusivo a la muerte de su padre ¿no? que es un poema que guarda relación con la oración ¿no? que ha escrito y que ha leído digamos en Buenos Aires ¿no? este el poema podríamos leer el poemita que es muy bonito muy breve porque ya no está ingreso aunque sea que Buenos Aires haya sido antes pero no está ingreso a algunos temas que vamos a tratar cuando hablemos mañana de Buenos Aires y de los textos que escribe de las relaciones que establece y también digamos de lo importante que fue esa presencia tanto para Reyes como para el campo cultural argentino la presencia de Reyes de esos años en Buenos Aires ¿no? bueno leo simplemente este poema en cada rincón del tiempo es el 19 de febrero ¿no? en cada rincón del tiempo nos aguardas desde que llegue de la luz nos miras a donde estás para donde se te llegara tarde manada en la mitad del día te riro de caín y de metralla humean los cadáveres en fila los escribos y riendas olvidadas y Cristo militar que nos morían desde entonces mi noche tiene voces huelta en mi soledad justo mi llanto y si seguí viviendo hasta entonces es porque en mí te llevo en mí te salvo y me hago adelantar como antellones en el afán de poseer que salvo es precioso porque además condensan muchas de las líneas de la oración que me gustaría que repasáramos mañana ¿no? porque hay el poema es como una condensación de líneas centrales de la oración de Reyes a su padre y reúne digamos tanto la esta imagen de la muerte como algo muy hermoso que dice en la oración al padre que es la idea de llevar a su muerte que también a mí me hace acordar a Rurko por eso digo que bueno siempre uno lee y lee está pensando en que esto va a ocurrir luego en la literatura no es un modo de leer a Reyes a lo mejor un modo intencionado pero esto de llevar el muerto a puestas ¿no? es muy hermoso y muy fuerte porque bueno porque tiene una significación cultural ¿no? no abandonar los huesos no abandonar los huesos de los muertos ¿no? y está la figura de Neas que es también tan fuerte para Reyes que Neas no abandona a su padre ¿no? lo lleva lo lleva lo lleva en los hombros ¿no? ¿cómo es? recuerdan ¿no? pero hay una imagen de que lleva digamos a su propio padre ¿tienes que pregunta? tengo un comentario sobre visión de Anáhuac sí o sea tus aportaciones me parecen maravillosas primero que nada te felicito muchísimo porque realmente creo que es muy importante para nosotros nosotros como mexicanos y como nuevaneoneses que recomendarnos que somos que tenemos también a Reyes lo traemos a cuenta este que haya una preocupación al fin de en nuestro contigo en la parte más al sur del continente por la presencia de Reyes en el arte y esta visión que tienes de Reyes semillero de las letras es maravillosa o sea es verdad que es así y que hay mucho por despuntar en relación a la visión de Anáhuac yo cada vez que lo leo cada vez que lo leo es un una ¿cómo decirte? siempre cuando voy a asesorar a un alumno en una tesis que no se da mucho ¿verdad? pero cuando es mi consejo es enamórate de lo que vas a trabajar porque si no estás verdaderamente enamorado lo vas a abandonar y en cambio lo que te hace que vuelvas y vuelvas es que te cautiva el texto a mí uno de los grandes textos que se han escrito en este país es Visión de Anáhuac y me cautiva siempre que lo leo y me parece de una polivalencia maravillosa y en ese sentido yo siento o sea coincido absolutamente con tu visión de erudito ensayista erudito y ensayo nacional etc pero para mí es un poema yo creo que o sea es que generalmente se dice es que Reyes ese es un poema pero nadie lo lo introduce como poema ni el mismo yo ya lo introduje en lo que acabo de hacer sobre Reyes yo dije tiene que ser tiene que ir esto como poema porque es un poema en el sentido en que es el gran fagor del lenguaje de Reyes o sea y estaba jovencísimo y yo discreo de algunos críticos que señalan tenía cuánto veinti veinticuatro veinticinco pero era muy joven y tener esa fuerza en el lenguaje sí impresionante realmente es uno de los momentos de gloria de la lengua española así es visión de la hoja y yo creo yo discrepo de que la madurez de Reyes viene más tarde yo creo que Reyes allí tenía una madurez de lenguaje pero maravillosa y de visión y para mí es poema porque como como empieza y se sostiene a lo largo es cuando empieza hablando de la desecación del valle de México verdad es una visión o sea es verdad que es irreverente y que digamos un poco pendenciero en este uso de los calificativos pero yo siento que hay una congoja que tiene y una emoción tan fuerte tan que es lo que lo hace poema y permanece en todo el texto entonces no era un sí no por supuesto bueno es que y coincido coincido creo que es un texto inagotable que uno lo lee y descubre ahí no pero esto no lo vi antes que está uno siempre atravesado y por eso coincido con vos que además se lee como un poema porque a uno le pasa eso con los poemas también que uno lo lee lo vuelve a leer y vuelve y siempre va sacando más sentidos porque es muy condensado y muy y coincido absolutamente en el tema de que acá define su voz ensayística reyes o sea no quiero decir con esto que luego uno escriba textos muy importantes pero que acá define acá realmente es como que condensa una voz que luego va a ser la voz con la que va a producir muchos otros textos con otras virtudes por supuesto pero es acá donde él se para y digamos ocupa un lugar ¿no? encuentra como uno dice su voz acá encuentra su voz ¿no? eso es muy importante y bueno le ocurre a los poetas ¿no? a los escritores y bueno a partir de este texto es 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 reyes es Borges es ¿no? este cualquiera y el otro comentario que el paisaje en la poesía mexicana efectivamente es una conferencia que él presenta en el Ateneo muy joven muy joven se llama el paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX y ahí este sí ese es el ahora me acordé del título es cierto es una conferencia pero salió publicado también porque yo lo he visto en biblioteca la primera edición inclusive lo que sí hay que leer muy bien los prólogos porque él va reordenando ¿sí? acuérdate que es un escritor que ordenó escribió reeditó y reordenó y bueno que a veces los poemas bueno tienen algún otro tipo de titulado no el poema en sí pero en la ordenación definitiva de la obra porque él era un hombre sumamente diplomático al Márquez que era muy crítico pero la crítica se le ha guardado un poco en esta forma pero él divide eso de lo que considera su poesía en la misma constancia poética o sea no lo descarta de que es un poema pero hace esa división sí es verdad todo el tiempo está como enseñada Beatriz ordenando y su escritura y supongo pero la mañana los que vengan les vamos a regalar además de los libros del fondo de la Catedral de la Catedral de la Catedral una una antología que hicimos aquí en la Catedral ¿verdad? no leer no pero para empezar para empezar es verdad pero lo que tú señalas es cierto que uno a veces se siente un poco como apagullada ¿no? por la cantidad de textos que escribe Reyes pero bueno la poesía es un comienzo tranquilo porque por lo menos está toda reunida en un tomo ¿no? y para para leer antológicamente Reyes también parece que estas colecciones tanto bueno yo traje estos dos porque son los más alusivos a los temas que yo iba a tratar el de México con prólogo de Carlos Monsiváez y el de Margot Glantz de Sobre Memoria realmente son muy sustanciales ¿no? van ahí a los textos que uno tiene que leer de Reyes por más que siempre se encuentran nuevas cosas para mí por ejemplo todas estas cosas de Río y todo me encantó bueno como abrirme un poco también ¿no? este porque uno encuentra mucha constancia y mucha calidad permanente ¿no? y eso es muy sorprendente en un escritor con una obra muy extensa nos mostró la cita de Lumbos de Alexander Lumbos también hay una más donde compara al gran mercado de Nisquitla la compara con las con cuatro veces más grandes que las plazas que hay en Salamanca ¿verdad? y la compara también con Roma con Ciudades Europeas de la Era del Descubrimiento ¿verdad? hace cita también de la Madrid de Gaudre entonces Visión de Naur a mi parecer resulta ser un análisis historiográfico porque se empeña en utilizar a italianos ¿verdad? como respetar a un museo porque italianos digo desde mi punto de vista son italianos también Colón que no es Cabot el que circunavega a Norteamérica y en Sudamérica a Américo Vespucci en la circunave del continente son italianos también los banqueros que prestan el dinero a la corona española entonces ese punto da para un análisis historiográfico interés también por otro lado es un manifiesto expreso de la arma ecológica eso bueno este totalmente de acuerdo cada vez que lo leo me parece como sí 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 una conciencia psicológica fuertísima ¿no? esta idea de la desecación y por otro lado también es como que un intento de de construcción de la identidad nacional porque Visión de Navas se escribe en del 15 al 17 pero 15 años después viene el muralismo mexicano y el mural de la gran Sinusquitlan de Diego Rivera se complementa mucho con esta lectura la ilustra ¿no? sí inclusive algunas imágenes este parecen murales ¿no? cuando empieza a acumular objetos en realidad es un mural es un mural lingüístico pero es un mural totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho me gusta mucho lo que aportaste también me ha llamado la atención en el libro para Reyes es que de estas analogías y referencias que hace de la mitología griega y de la cultura griega que se ve en muchas de sus obras pero que también llama la atención el caso de de Ifigenia cruel de cómo es que aquí Reyes se basa en la tragedia de Ifigenia de Aurese que utiliza de Uliter pero rompe con el esquema por el final totalmente distinto al que se está en la tragedia griega como haciendo referencia como en cierta manera al mismo por lo que yo que así como Ifigenia pasó por la tragedia de regresar con el hermano y no se distancia con el hermano como es que está haciendo referencia a lo que experimentó después de la muerte del padre con Ifigenia con Ifigenia así es aparte de no el problema del Estado porque si hay una obra que pone en escena el problema del sujeto con el Estado y la obediencia a las leyes del Estado es Ifigenia también esta idea y la memoria y la identidad y la memoria y la identidad y que él está viendo también desde desde fuera este deseo de saber quién soy así es quien es Ifigenia y esta posibilidad de burlar el destino no lo sabía si ya sabes que los hombres se libran de ellas de las estrellas a mí dentro de la como parte de la justificación de incorporar la visión de Anáhuac a la poesía de Alfonso Reyes me parece importante de hecho que Alfonso Reyes al escribir la visión de Anáhuac toma una posición ontológica de de cómo el texto debe de acercarse al objeto o a la cosa y creo que tiene mucha relación con lo que con esto que le dice Enrique Sureña de que es muy complejo pues no se podía eliminar esa complejidad porque creo que es en lugar de desdoblar a la cosa como lo haría un ensayista cualquiera pues lo que hace es presentar al objeto y bueno creo que para mí eso es una de las explicaciones más fuertes que podría tener la incorporación de Anáhuac a la poesía de Alfonso Reyes Sí Bueno de hecho el espacio de la prosa poética es muy es como un definido una especie de indefinido pero que evidentemente en fin está ahí en el medio y que participa participa plenamente Muchas gracias y y Gracias.